Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa Pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento si digo que no siento coquillita Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duela Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta Dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Baby, tú eres más de indecisa Tengo talento, pero compré